Quiero expresar la solidaridad de la Presidenta de la Nación con quienes han resultado damnificados o víctimas de este temporal que ha azotado a parte de la población de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del conurbano bonaerense, y también y principalmente a la ciudad de Chivicoy. Yo estoy tratando de comunicarme con el Intendente, pero a su vez el Secretario de Seguridad, Sergio Berni, ha estado actuando desde el punto de vista de un operativo y a su vez también todo el equipo respecto a la restauración desde el punto de vista del suministro eléctrico y de la asistencia a las familias damnificadas. Nosotros queremos expresar nuestra solidaridad y por supuesto la vocación de servicio para ayudar a resolver los problemas que surgen. Obviamente estamos absolutamente vinculados a la posibilidad de la restitución del servicio eléctrico en virtud de que el temporal afectó torres de provisión de energía eléctrica que han resultado damnificadas. Una disposición de la AFIP como agente de percepción para aquellas compañías que venden servicios turísticos respecto a la elevación del 20 al 35% como pago a cuenta del impuesto a los bienes personales y de ganancias. ¿Esto qué significa? Que una persona cuando adquiere moneda extranjera a los efectos de la transacción de servicios turísticos tiene esta percepción por parte de la AFIP y luego en su declaración jurada impositiva lo toma como pago a cuenta. Nosotros creemos que hay un drenaje de divisas que se da a través de operaciones de turismo, a través de distintos componentes y nosotros tenemos que ser muy cuidadosos en la administración de reservas para garantizar el flujo de suministro de bienes intermedios, de insumos básicos y también de insumos de carácter industrial para potenciar el crecimiento de la actividad económica.